Ríes, lloras Ríes, lloras Prometiéndome De aquel que me ganinas Ruedas Gritar Cantas De estrategia Cada vez que ves Que no consigues avanzar Todos te dicen Que Dios te libre De la que me quiero estar Reina de corazones Distante y elegante Pasión de pasiones Yo soy la reina de corazones No puedo estrechirme Ni siquiera tocarme Reina de corazones El sueño de todos Propiezo de nadie Yo soy la reina de corazones No seas estúpido De encontrar que quería atraparte Quieres Quieres Darme Hijos De una vida Y una vida Quieres No te avisar Reina de corazones Reina de corazones El sueño de todos Me bordas No te avisar No te avisar No te avisar No soy la reina de corazones No seas irónico, me encontrarte y quería atraparte No seas irónico, me encontrarte